Hola mis yoguis de habla hispana, mi nombre es Yeli Staley, soy una instructora de vinyasa yoga que enseña en inglés y en español. Me encuentro en residencia actualmente cerca de la ciudad de San Francisco y estoy muy orgullosa y muy contenta de tener la habilidad y la oportunidad de dedicar mi pasión a enseñar yoga en español. Este es un gran proyecto que he estado soñando desde hace tiempo y estoy muy entusiasmada y muy agradecida por el interés de todos y cada uno de ustedes. La estructura de este programa es totalmente personalizado, he estudiado y analizado sus respuestas y he dedicado un programa en los próximos siete días para darles una introducción básica de lo que es una práctica de yoga y darles una introducción básica de lo que podríamos empezar a implementar técnicas para empezar una meditación diaria. Todos los días recibirán un email donde les compartiré un video para realizar una práctica de yoga y al finalizar haremos una práctica de meditación. Los videos y la práctica de meditación serán solo por 10, tal vez 15 minutos cuando mucho y en la medida que pase el siguiente día será otro email con otro video para realizar una práctica de yoga y meditación. Nel, mientras tanto desde mi corazón al tuyo, muchísimas gracias por la confianza, estoy aquí a la orden. Mi información estará compartida en el email si necesitas dejarme saber cómo te va, cómo te sientes, estoy aquí para ayudarte. También estaré creando o a lo mejor ya habrán recibido un email donde estaremos conectados todos por un grupo en Facebook. De esa manera podemos crear una sensación de comunidad y ayudarnos unos a otros en la medida que empezamos a tomar este hábito saludable de una práctica de meditación y una práctica del yoga. Hasta entonces, se les quiere, se les desea todo lo mejor, mucha luz, mucha paz para todos y cada uno de ustedes. Namaste. Queridos yogis, namaste y bienvenidos al día número uno de nuestra práctica de yoga. Hoy estaremos estudiando y analizando la postura sencilla de sentarnos, la postura de meditación. Lo que vamos a necesitar hoy va a ser un bloque, una sábana o cobija y vamos a utilizar, si tienen un cojín para meditación. Si no tienen cojín de meditación, pueden utilizar un cojín del sofá. Si no tienen un ladrillo, pueden utilizar varios libros, un libro grueso. Si no tienen una cobija de yoga, simplemente pueden agarrar también un paño o una toalla. Pueden ingeniárselas, pero estas son las herramientas básicas y necesarias para una, para podernos sentar cómodamente para la práctica de yoga y meditación. Es importante a nivel de anatomía que encuentren lo que llaman los isquiones, que son unos huesitos que están debajo de los glúteos. Eso es la parte, la fundación básica de la pelvis. Al encontrar esos huesitos, tratamos de rotar ligeramente la pelvis hacia adelante para podernos sentar y anclar esos isquiones. Una vez encontramos los isquiones, podemos traer levemente el ombligo hacia la columna para activar un poquito los abdominales y darle sopor a la parte de atrás de la espalda. De ahí vamos a tratar de elongar la columna al separar el ombligo de la parte inferior de las costillas y sin tratar de abrir mucho el pecho, traer el pecho un poquito hacia atrás para nivelar, suavizar la parte superior de los hombros, asegurarnos de que la cabeza, sobre todo la cabeza, tenemos la tendencia a dejar la cabeza hacia adelante, traer la parte de atrás de la cabeza hacia arriba y hacia atrás para que la cabeza esté en el centro de los hombros. Y la quijada, que esté literalmente paralela al piso, y las manos pueden, bien sea, descansar en las rodillas, pueden descansarse en las piernas, o pueden poner una palma arriba de la otra y colocarlas cerca de la parte pública. Lo importante es mantener los codos cerca del torso para así, de esa manera, evitar estrés o tensión en la parte superior del cuerpo. Las palmas de las manos pueden mirar hacia arriba, hacia el cielo. Por lo general, si te sientes que estás abierto para recibir energía, para recibir guía, para recibir cualquier tipo de energía que estés buscando, quieres estar abierto a recibir las intuiciones, puedes mantener las palmas hacia arriba. Pero si te sientes que necesitas un poco más de serenidad, un poco más de ancla, un poco más de sentirte más seguro, entonces puedes mantener las palmas de las manos mirando hacia las rodillas o a la pierna. La manera como, por qué utilizamos esto, simplemente son tres herramientas que hacen lo mismo. La diferencia está en gustos. Al sentarnos arriba de cualquiera de estas herramientas, lo que hace es ayudarnos a elevar las caderas, lo cual ayuda a que las rodillas y la parte de la ingle sufra menos tensión. Si vamos a empezar con la cobija o la manta, al sentarnos, elevamos de esta manera las caderas, lo cual permite doblar las rodillas y que caigan en el piso. Elimina también tensión en la parte de atrás de la espalda. Sucede que a veces cuando nos sentamos en el piso, redondeamos la parte inferior de la espalda, los hombros van hacia adelante, y esto puede causar incomodidad e incluso tensión en la ingle. Entonces es importante rodar la pelvis hacia adelante para elongar la espalda y después dejar caer las rodillas. Pueda que tal vez las rodillas estén aquí, lo cual es indicación de que estamos un poco tensos, y al sentarnos en el tope de una cobija, ayuda tal vez que calga un poquito más las rodillas. Lo mismo sucede al sentarnos en un bloque. El bloque o el ladrillo nos ayuda a elevar aún más las caderas, dejando caer aún más las rodillas. Si aún así las rodillas no caen al piso, puedes agarrar unos paños o unas cobijas y colocarlas debajo de las rodillas para crear más relajación en el cuerpo. Obviamente, como mencioné anteriormente, todo esto simplemente son técnicas de cómo utilizar estas herramientas para ayudarnos a encontrar posturas en el cuerpo para sentirnos más cómodos. Es muy importante, antes de empezar con nuestra práctica de yoga, que en esta práctica, en este video introductorio de la práctica de yoga, entendamos que la práctica del yoga es utilizar posturas que nos ayuden a entender las sensaciones del cuerpo. Venimos al yoga para entender qué partes del cuerpo están tensas, qué partes del cuerpo están un poco más abiertas, qué partes del cuerpo están más sensibles. Toda postura en la práctica del yoga se puede modificar y se puede adaptar a lo que sea que el cuerpo necesite ese día. Puede haber días que te sientas más flexible, como pueden haber días que te sientas menos flexible. Lo importante es reconocer esas diferencias en el cuerpo cada día que vayas a practicar y utilizar sin pena alguna cualquier herramienta que te pueda ayudar a encontrar esa relajación en el cuerpo. Venimos a la práctica del yoga para balancear lo que esté en exceso o balancear lo que falta de. Por ello es bien importante que nos mantengamos humildes y calmemos la mente para reconocer sin ego y sin juicio ni prejuicio qué son las señales que el cuerpo nos está dando para nosotros así utilizar nuestra práctica del yoga para que la práctica dé lo que necesite el cuerpo y poder encontrar ese balance. Entonces la lección número uno de hoy es dejar que la práctica del yoga te dé o te ofrezca lo que el cuerpo necesite para balancearse y no venir a la práctica del yoga tratando de obtener o de hacer lo que queremos. Hay una gran diferencia en dejar que la práctica ofrezca lo que necesites y hay una gran diferencia en venir a la práctica del yoga con expectativas y forzando nuestras querencias que a veces no es necesariamente lo que el cuerpo necesita. Espero que esto sea de utilidad espero que haya tenido sentido para empezar voy a mí personalmente me gusta hacer lo que llamo un sándwich voy a agarrar una cobija la abro por la mitad coloco el bloque la cierro de esta manera cuando me voy a sentar mis caderas están elevadas permitiéndole a mi columna elongar y evitar estrés y cuando vengo a doblar las piernas tengo apoyo en la parte de los tobillos y tengo apoyo en las rodillas coloco las manos mirando hacia arriba mirando hacia abajo presiono los isquiones contra el ladrillo anclando mis isquiones elongando la columna vertebral elevando la coronilla de la cabeza hacia el cielo cerrando los ojos y empiezo a sintonizar internamente para empezar a entender y a escuchar cómo el cuerpo se siente tomando respiración consciente una respiración profunda siempre comienza desde el abdominal y transportamos el aire hacia arriba hacia las costillas expandiendo los pulmones relajando la parte superior de los hombros seguimos trabajando y traer el aire hacia la garganta luego hacia la nariz y al respirar la exhalación dejamos caer el aire por la nariz pero relajando el cuello relajando el pecho relajando los abdominales es una respiración consciente que viene desde los abdominales hacia arriba todo, 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 todo subiendo por los pulmones por el cuello por la nariz y después al exhalar es el viceversa mientras más larga la exhalación estamos activando estamos activando más el sistema parasimpatético del sistema nervioso eso ayuda a relajar el sistema nervioso manteniéndonos un poco más serenos y calmados y tranquilos empecemos encuentra tu postura de la meditación sentada cruzando las piernas si necesitas un bloque un paño una cobija y eso asegúrate que te sientas cómodo en la parte de atrás de la espalda relaja los brazos los hombros alongando la columna al cerrar los ojos deja que tu cuerpo se amplia prestando atención en las tensiones musculares que puedas sentir en el área de las caderas relajando un poco más el ombligo relajando el pecho relajando los hombros relajando los músculos de la cara relajando tus labios la lengua la quijada empieza conscientemente a profundizar tu inhalación una inhalación que sea profunda lenta y suave y expandida y al exhalar que sea una exhalación lenta suave expandida también comienza a notar y a escuchar los sonidos alrededor comienza a utilizar tu exhalación para que suavices cualquier tensión física cualquier tensión mental simplemente observa si la mente se distrae observa si la mente está juzgando o criticando la postura es parte de la práctica lo importante es darse cuenta que la mente se ha distraído darse cuenta en qué tipo de actividad la mente está involucrada trayendo tu atención de nuevo a la respiración calmando los sentidos pregúntate a ti mismo cómo te sientes cualquiera que sea la respuesta déjala que sea sin juicio algún no somos las emociones las emociones van y vienen simplemente estamos dándonos el permiso de ser y sentir lo que sea que sientas en este monumento hagamos un par de respiraciones profundas juntos vamos a inhalar por cuatro segundos suspendemos la respiración por dos segundos y exhalaremos por cuatro segundos listos inhalación profunda y lenta desde la barriga subiendo inhala por uno dos tres cuatro suspende la respiración por uno y dos exhala lentamente por cuatro tres dos y uno inhala por uno dos tres cuatro aguanta la respiración por uno y dos exhala lentamente por cuatro tres dos y uno una vez más inhala lentamente por uno dos tres cuatro suspende la respiración por uno y dos exhala lentamente por cuatro tres dos y uno toma una inhalación profunda por tu cuenta lento larga expandida expandida aguanta la respiración por unos segundos suaviza los hombros siente el aire en tus pechos observa con calma al exhalar por la boca lentamente déjalo ir manteniendo los ojos cerrados trae la palma de las manos juntas frente a tu pecho dejar caer la cabeza hacia adelante trayendo levemente el mentón hacia el pecho tomamos unos breves momentos para sellar nuestra práctica de hoy sellamos nuestra práctica con mucho agradecimiento agradecimiento por la oportunidad de practicar el yoga por la oportunidad de aprender cosas nuevas para ayudarnos a transformarnos en la mejor versión que podamos llegar a hacer toma una inhalación profunda exhala por la boca muchísimas gracias por compartir breves minutos en la práctica del yoga conmigo namaste muchísimas gracias por estar aquí si tienen cualquier duda o pregunta con respecto a encontrar la manera más cómoda para ustedes sentarse háganme saber es una práctica recuerden que también pueden sentarse contra teniendo el apoyo de una pared pueden también sentarse en una silla simple asegúrense que al sentarse en una silla tengan los pies del mismo ancho de las caderas y que estén debajo de las rodillas y traten de elongar la columna de esa manera ayudamos que la energía fluya desde el secro hasta la coronilla de la cabeza ayudándonos a limpiar cualquier energía que esté un poco lenta o que necesite un poco más de vitalidad en el video de mañana estaremos hablando sobre la alineación de unas posturas básicas del yoga y revisaremos una por una juntos hasta entonces que tengan muy buen día muy buenas noches muy buenas tardes donde quiera que se encuentren y nos vemos en facebook namaste